Fiebre, dolores de cabeza y dolores en los huesos son las principales enfermedades que se están dando con mayor frecuencia en las comunidades rurales del país, por lo que estas personas deberían acudir a su centro de salud, recomendó el movimiento comunal nicaragüense. Desde el punto de vista de miembros o líderes comunitarios, hay bastante afectación en cuanto a fiebres, dolores de cabeza, dolores en los huesos, de distintas o bastantes personas a nivel de las comunidades, en el área urbana, en el área rural principalmente. Y frente a esto, el llamado del movimiento comunal es de que se acude inmediatamente cuando se tenga alguna manifestación, algún síntoma, al Ministerio de Salud, particularmente a los puestos de salud, a los centros de salud o los hospitales. Decimos esto porque es el Ministerio de Salud el que está llamado en descartar qué es lo que anda la persona. Si fuera, por ejemplo, COVID en su lógica del Omicron, inmediatamente pues estoy claro que el Ministerio va a tomar las medidas respectivas. Pero indistintamente de lo que sea o como sea, la población, la comunidad, la gente, la familia, debe tomar sus propias medidas a la hora que tengamos o que se tenga una persona con alguna manifestación, como las que he dicho. Picado afirma que la mayoría de estas personas deciden automedicarse. Aquí tenemos una situación compleja, difícil, pero que tenemos que revertirla y es de que efectivamente por distancia, por distintos factores, incluso en algunos casos para no dejar el trabajo, la gente no acude a su centro de salud. Y entonces aquí viene un mal que tenemos en el país cultural, que es la automedicación. Y entonces también con la automedicación tenemos que terminar, hay que erradicar la automedicación. Porque la autoridad en salud, el médico, es la que, médico o médica, es quien está autorizado para, en primer lugar, diagnosticar, pero en segundo lugar también para recetar cualquier tipo de medicamento que contribuya a la solución del problema que esta persona o la gente anda en cuanto a su situación de salud. Por ello, el llamado es a que la gente acuda al centro de salud, al puesto de salud y que también bajemos a cero la automedicación, que es un mal que nos afecta también en todo el país. Noticias 12, Darlen Tellez.